hola buen día bueno estoy grabando el vídeo de esta segunda clase sobre sobre facundo que que tenemos esta semana y bueno la idea hoy es un poco ya meternos más de lleno en el texto y bueno también seguir trabajándolo digamos de una manera más práctica en el chat que tendremos a la noche la idea es un poco volver a hacer lo que hicimos la semana pasada que de repente lo que hicimos fue intentar concentrarnos en algún fragmento del texto y eso ayudó un poco a ordenarla la conversación y me parece que la dinámica estuvo bastante bien en ese sentido así que la idea es un poco proponer algo similar para para hoy a la noche les voy a compartir un powerpoint muy bien un aviso antes de empezar la clase es lo siguiente que en esta ocasión no no pude pasar las citas del texto que tenía ganas de trabajar con ustedes a este powerpoint y en ese sentido hoy un poco va a ser la la situación va a ser más a capela voy a estar leyendo los algunas citas del texto voy a intentar hacerlo lento así pueden seguirlas pero también lo más recomendable sería que ustedes tengan su ejemplar del facundo y también vayan buscando esas citas a medida que yo las voy a introduciendo y las voy a introduciendo a ver si también si les coincide el texto y demás pero bueno en ese sentido el powerpoint es más una guía conceptual de la clase y del recorrido que vamos a dar que nada no va a haber citas de los textos así que nada les quería avisar eso de entrada un poco yo me quería precisamente quería proponerles a ustedes varias entradas posibles al facundo pensando ya de lleno el eje del movimiento la semana pasada nos fuimos introduciendo de a poquito en el texto y hoy ya me gustaría que nos concentremos como en el eje problemático que plantea nuestro programa este año que es la cuestión del movimiento ¿no? literatura en movimiento se llama el programa entonces la idea de la clase hoy es sobre todo como proponer varias entradas posibles para pensar el movimiento en el texto de Sarmiento seguramente sigamos con esto de todas maneras la clase que viene viendo alguna otra entrada posible la idea de hoy entonces es un poco también proponer varias entradas y quizás detenernos más en alguna y sobre todo detenernos más en alguna de esas entradas posibles cuando charlemos hoy a la noche ¿sí? en primer lugar quería recordar lo que sí trabajamos la vez pasada ¿verdad? y es que nos detuvimos mucho en el video que les había grabado precisamente en el viaje del escritor ¿verdad? me parece que ahí hay algo para trabajar y hay algo para detenerse en cómo se representa el movimiento de este escritor, el viaje de este escritor es un viaje decíamos al exilio ¿verdad? al exilio y que decíamos incluso también esta idea de pensar ahí el viaje del sujeto civilizado un viaje y un movimiento que tiene una razón, una motivación significaba que venía Chile a usar las luces de la prensa para iluminar hasta el otro lado de los Andes es decir que ese movimiento tenía una racionalidad que el movimiento de la civilización y de los sujetos civilizados que encarnan la civilización es un movimiento racional que tiene una causa una dirección y un motivo una razón y que en ese sentido seguramente íbamos a poder contraponerlo al movimiento de los personajes bárbaros que atraviesan el texto en ese sentido vamos a trabajar hoy también con las propuestas de que hace Sandra Contreras en este ensayo que les recomendé leer Facundo la forma de la narración porque ella me parece que nos ayuda bastante a pensar cómo el texto trabaja de manera diferente el movimiento de la barbarie y el movimiento de la civilización entonces dejo esto aquí el viaje del escritor viaje al exilio y su posible contraposición con o sea como viaje civilizado al viaje de la barbarie quería detenerme en otro en otra entrada posible a la cuestión del movimiento en el texto y es precisamente el movimiento y el viaje del propio libro es decir de los objetos facundos que viajan y que Sarmiento hace viajar me parece que esto es algo que podemos pensar especialmente y de manera interesante en la carta prólogo en la carta alcina que Sarmiento incorpora en la segunda edición del Facundo en 1851 me parece que ahí Sarmiento despliega imaginariamente el viaje o los viajes que ha hecho el objeto Facundo como libro y me parece que lo despliega de una manera bien interesante quería leerles solo el primer párrafo de esa carta prólogo al Sina ustedes saben que al Sina le había hecho esto lo comentó Inés en los últimos teóricos al Sina le había hecho a Sarmiento como una serie de notas una serie de notas donde le sugería muchísimas correcciones expresamente porque veía en el texto mucha exageración y poco atenerse al discurso histórico, objetivo, exacto le señala muchas inexactitudes muchas correcciones por hacer y Sarmiento no toma nada casi de eso pero le escribe esta carta prólogo agradeciéndole por esas notas y diciéndole que de alguna manera no va a cambiar demasiado el libro dice señor don Valentín Alcina consagrole mi caro amigo estas páginas que vuelven a ver la luz pública menos por lo que ellas valen que por el conato de usted de amenguar con sus notas los muchos lunares que afeaban la primera edición ensayo y revelación para mí mismo de mis ideas el Facundo adoleció de los defectos de todo fruto de la inspiración del momento sin el auxilio de documentos a la mano y ejecutada no bien era concebida lejos del teatro de los sucesos y con propósitos de acción inmediata y militante la situación de escritura en el exilio en Chile y un texto que se propone como acción inmediata y militante y no como una historia que quiere ser precisa en los detalles digamos tal como él era me interesa esto que viene ahora tal como él era es decir como era mi libro y como lo voy a dejar tal cual es tal como él era mi pobre librejo en ese sufijo parece Sarmiento de alguna manera tener un movimiento de humildad o sea hay un movimiento de humildad mi pobre librito tal como él era que enseguida se va obviamente más bien se va a agrandar Sarmiento tal como él era mi pobre librejo ha tenido la fortuna de hallar en aquella tierra cerrada a la verdad y a la discusión lectores apasionados y de mano en mano deslizándose furtivamente piensa en esta escena la idea de Sarmiento mandando estos objetos facundos desde Chile a la Argentina y el texto filtrándose furtivamente en un país por el que uno podría circular digamos entonces y de mano en mano deslizándose furtivamente guardado en algún secreto escondite para ser alto en sus peregrinaciones la idea del libro peregrinando viajando para ser alto en sus peregrinaciones emprender largos viajes el viaje del libro y ejemplares por centenas llegar ajados y despachurrados de puro leídos hasta Buenos Aires el viaje del libro imaginado por Sarmiento desde Chile cruzando los Andes hacia el territorio argentino y llegando al centro del poder a Buenos Aires hasta Buenos Aires a las oficinas del pobre tirano un poco acá en el adjetivo del pobre tirano empequeñeciendo al enemigo a las oficinas del pobre tirano a los campamentos del soldado y a la cabaña del gaucho hasta hacerse él mismo en las ablillas populares un mito como su héroe muchas cosas no hay para señalar acá pero la primera es esta idea del viaje del libro que es un viaje que va y que llega y que llega no solo a Buenos Aires sino en Buenos Aires a las oficinas del pobre tirano de Rosas y esto quería recordar esta idea que propone Piglia y que también Inés en los teóricos de esta semana les proponía pensar esta idea que señala Piglia de que uno de los aciertos de Sarmiento es no haber escrito un libro sobre Rosas sino haber de alguna manera generado una suerte de desplazamiento hablando y escribiendo sobre Facundo construye una instancia para interpelar a Rosas todo el tiempo y algo más que señala Piglia la idea de que en Sarmiento hay como una forma interna de su escritura que es una forma ficcional y que esa forma interna tiene que ver con la idea de construir una escena ficcional de intercambio de discusión de interpelación con el otro con el enemigo con el bárbaro o sea construir esa escena de interlocución y uno diría que acá en esta narración del viaje del libro desde Chile desde el exilio hasta la Argentina y hasta el centro del poder Buenos Aires e incluso hasta las oficinas del tirano un poco me parece que en ese viaje se encarna esta idea Sarmientina de crear un espacio de interlocución con el tirano con Rosas con el tirano tal como lo construye Sarmiento en este libro obviamente y por otro lado también la idea de que el libro los lectores imaginados acá son muy interesantes no es solo Rosas sino también se habla del libro llegando a los campamentos del soldado y a la cabaña del gaucho un amplio espectro de lectores y por otro lado también me parece interesante esto de que el libro termina en esa peregrinación y en ese puro leerse y quedar despachurrados los ejemplares se termina constituyendo en un mito tan importante tan popular como el héroe del libro como el Facundo ahora el Facundo libro el Facundo objeto es un mito casi al mismo nivel que el Facundo caudillo ese objeto de la biografía del libro de Sarmiento me parece que en esta carta al Sina también el viaje del libro se puede pensar en otra dirección porque Sarmiento también habla de ello en este prólogo en esta carta prólogo al Sina y es la idea esto es 1851 recuerden Sarmiento se ha ido en 1846 ha ido de viaje a Europa para estudiar los sistemas de enseñanza primaria en una misión del gobierno chileno en la que va a volver con un informe y con una propuesta de reforma del sistema de la enseñanza primaria en Chile pero lo que quiero señalar con esto es que cuando él hace ese viaje en efecto va con libros con algún ejemplar del Facundo y va a cada ciudad y sobre todo cuando llega a París está muy interesado en que el libro se difunda que salga alguna reseña en alguna revista en la revista de Ambos Mundos por ejemplo que se traduzca algún capítulo es decir que también Sarmiento y como bien dice en esta carta al Sina tiene una ambición literaria y esa ambición literaria es una ambición de un escritor americano un escritor argentino y es humillar a los jefes políticos y a los llamados sabios de Europa que contemporizaron con Rosas es decir que tuvieron una posición benevolente con Rosas y que lo estimaron como la manera de ser de un pueblo sin intervenir en los asuntos o sin terminar de intervenir efectivamente en los asuntos del río de la plata entonces lo que digo es como también pensar esta serie de lectores imaginarios Rosas el pobre tirano sí pero también el campamento del soldado la cabaña del gaucho y también los sabios y los jefes políticos europeos digamos o sea un amplio espectro de lectores al que parecería estar destinado al menos imaginariamente el texto muy bien eso por un lado hasta allí entonces el viaje del libro otra entrada posible para seguir pensando para seguir pensando el movimiento en el texto es pensar precisamente como la perspectiva de los viajeros se asume muy frecuentemente en el texto y quería empezar hablando de esto también retomando algo que Inés de Mendoza trabajó en los teóricos que grabó para esta semana sobre el Facundo y es la presencia en los epígrafes de los primeros tres capítulos del libro capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 la presencia en esos epígrafes precisamente de escritores viajeros que tienen estaturas y dimensiones diferentes pero en los dos casos son viajeros y que de alguna manera en esos epígrafes en esos epígrafes en esas citas que inician cada uno de esos tres capítulos lo que está ahí lo que abre el libro es la perspectiva de un viajero y el texto de alguna manera va a asumir esas perspectivas de viajeros los epígrafes de los tres primeros capítulos del Facundo están atribuidos a Head el primero el segundo a Humboldt y el tercero a Head recuerdan de todas maneras que en la primer cita en el primer capítulo se atribuye la cita a Head pero en realidad es una mala atribución es un error de atribución y esa cita sabemos más bien pertenece al mismo Humboldt lo que quiero subrayar con esto es que el texto abre en sus tres primeros capítulos con textos extraídos de escritores viajeros y incluso luego más adelante por ejemplo hay otro capítulo que es el capítulo 12 uno de los capítulos titulados Guerra Social que abre con un epígrafe de Maltebrun que es un geógrafo entonces lo que quiero también que tengamos bien presente es esto como el texto nos muestra que muchas veces asume la perspectiva y construye su textualidad a partir de la perspectiva de viajeros o de geógrafos y lo que quería precisamente señalar aquí es que si hay algo que produce la incorporación de la perspectiva de los viajeros en el texto de Sarmiento es precisamente la movilidad de los puntos de vista en la configuración y en la construcción de los espacios nacionales la representación de los espacios por parte del viajero es una representación absolutamente permeada del movimiento y del cambio permanente de puntos de vista y si Sarmiento hace algo con la perspectiva de esos viajeros es precisamente asumir esa perspectiva para representar el espacio en movimiento en ese sentido recuerdan que en el chat de la semana pasada trabajamos bastante con el inicio del capítulo 1 y cómo en ese inicio del capítulo 1 precisamente en el primer párrafo se construía una representación más bien cartográfica del territorio nacional y decíamos que esa representación cartográfica precisamente por ejemplo en principio parecía anular la dimensión del tiempo en su representación del espacio aunque enseguida incluso en ese mismo párrafo de repente aparecía la historia y a la sangre por si ese territorio se denomina confederación o república argentina pero en principio uno diría que la representación cartográfica el mapa anula o quiere anular en la representación del espacio la dimensión del tiempo y también la dimensión del movimiento a través del espacio si bien los primeros mapas que conocemos solían ser precisamente instrumentos de navegación y eran producto de la navegación y muchas veces precisamente incorporaban en los mapas el trayecto del viaje que había hecho posible ese mismo mapa en la historia de los mapas digamos y cuando se va desarrollando la disciplina cartográfica y sobre todo se llega al siglo XIX y a la idea de la geografía como ciencia y una ciencia objetiva la representación cartográfica cada vez más elimina la dimensión del movimiento elimina ese movimiento del que procede y también elimina la temporalidad de la que procede nosotros veíamos que en el capítulo uno se empezaba con una representación más cartográfica pero que enseguida el punto de vista variaba en el segundo párrafo ya muy evidente y precisamente habíamos señalado que en algún momento se asumía la perspectiva del viaje de la caravana de carretas y de la tripulación que está atravesando pesadamente las pampas y que está atenta a los peligros de ese territorio que pueden implicar animales o también la irrupción de los salvajes desde el sur ¿verdad? entonces también habíamos señalado esto que la asunción de la perspectiva del viaje permite a Sarmiento pasar de una representación del espacio cartográfica y desde arriba y asumir una perspectiva que implica el movimiento en el espacio y también el internarse en ese espacio que es un espacio hostil sin límites problemático y que eso es lo que Sarmiento va a estar trabajando en todo este primer capítulo y en el segundo ¿verdad? Muy bien También quería señalar esto ¿no? y es que la perspectiva de los viajeros también se asume en otro sentido más y es en ciertas pautas de observación y de selección que los viajeros tenían a la hora de recorrer nuestro territorio el territorio del Río de la Plata o el territorio de la Argentina en general y que de alguna manera el texto de Sarmiento se hace propio es decir nacionaliza esa visión extranjera sobre el territorio ¿no? que ponía el ojo ponía el foco de su observación en ciertas cuestiones y no en otras y seleccionaba ciertas cuestiones y no otras ¿no? de alguna manera lo que quiero señalar acá es que el texto trabaja con esas pautas de observación y de selección de los viajeros por ejemplo la idea de representar la pampa como mar ¿no? la idea de representar la pampa como mar esto en el texto de Julio Schwarzman que yo les había sugerido leer para la semana anterior él lo trabaja bastante ¿no? como esta imagen ¿no? de la pampa como mar proviene de los viajeros de los viajeros que ha leído Sarmiento y de hecho el primer epígrafe mal atribuido a Hedy que sería de Humboldt suscita esta idea de la percepción de la llanura infinita como un mar ¿no? así que Sarmiento está trabajando con esos modos de observación y con esas metáforas ¿sí? que habían acuñado los viajeros ingleses ahora también lo que quiero señalar aquí es que Sarmiento hace algo más con eso ¿no? y enseguida asume esa perspectiva extranjera de los viajeros pero la adapta la traduce ¿sí? la nacionaliza uno podría decir hace otra cosa con eso ¿no? y en ese sentido me parece que estaría bueno que lean por ejemplo como en el capítulo 1 en el capítulo 1 no solo aparece esa idea de la pampa como mar sino muy rápidamente por ejemplo la caravana de carretas ¿sí? la caravana de carretas se compara o se la se la nombra como como una pequeña como una pequeña un pequeño grupo de bajeles ¿no? que atraviesan de barcos que atraviesan la pampa y me parece que esa idea de pensar nuevamente el movimiento de estos barcos de estas carretas que son como barcos que atraviesan en ese mar que parece la pampa tiene también su adaptación interesante en otro sintagma que aparece en el capítulo 1 que es la idea de los filibusteros de la pampa los filibusteros de la pampa que aparecen cruzando ese mar que es la pampa ¿no? filibusteros son piratas es piratas es una palabra que alude a los piratas entonces lo que quiero decir con esto es que esa metáfora paisajística de pensar la pampa como mar se politiza o al menos se criminaliza es decir porque esta pampa representada como mar no es para nadie idílica sino que es una pampa atravesada por las montoneras de los caudillos que se representan como filibusteros de la pampa ¿no? en la línea de esto me parece que también deberían pensar por ejemplo en el capítulo 8 en el capítulo 8 cómo Sarmiento concentra la atención sobre esa bandera negra ¿sí? que porta Quiroga y que levanta Quiroga que es una bandera negra que tiene como imagen unas calaveras es decir todo el tiempo está esta idea me parece de presentarlo ¿sí? algo folletinescamente también y melodramáticamente y exageradamente a este caudillo riojano casi como un pirata ¿no? como precisamente el pirata que capitanea estos filibusteros de la pampa lo que quiero decir con esto es que la metáfora de la pampa como mar ¿sí? que estaba en los viajeros con eso Sarmiento hace otra cosa y empieza a adaptarla empieza a nacionalizarla y este mar de la pampa es un mar de sangre es un mar de piratas digamos ¿no? y de sangre política para decirlo rápido algo más digamos ¿no? o sea la perspectiva de los viajeros está muchísimo también en ciertas estampas que de alguna manera eran solían ser muy representadas por los viajeros como por ejemplo ¿sí? la imagen del incendio ¿no? por la de la quemazón en la pampa ¿no? por la sequedad del clima estos incendios ¿no? hay muchas imágenes de viajeros ¿sí? a veces escritores a veces también pintores que han pintado se han prestado especial atención y han observado especialmente el fenómeno ¿sí? del incendio en la pampa y también la tormenta en la pampa ¿sí? es decir ahí también hay algo que los viajeros observaban y Sarmiento hace algo con eso asume esa perspectiva extranjera y hace algo con eso lo mismo los tipos nacionales que son también como estampas ¿no? el gaucho baquiano el gaucho el gaucho rastreador el gaucho matrero ¿sí? el gaucho cantor ¿no? que además en cada una de esas estampas de esos tipos ¿sí? cada uno de esos tipos por cómo se representa también se podría analizar la cuestión de el movimiento a través del espacio ¿no? porque cada uno de esos tipos tiene que ver con el recorrido por el espacio ¿no? el rastreador y tienen que ver por ejemplo en el caso del rastreador y el baquiano con ciertos modos de no solo de recorrer el espacio sino de saber un saber acerca del espacio y un saber mirar el espacio ese espacio que es tan difícil de mirar y que muchas veces frustra la mirada que muchas veces uno no sabe como todo el tiempo nos dice Sarmiento uno no sabe dónde principia el cielo y dónde termina la tierra ¿no? que nunca se sabe muy bien dónde está el horizonte es decir que dificulta y hace fracasar la mirada en cambio digamos el baquiano y el rastreador tiene una mirada poderosísima ¿no? el rastreador es aquel que ve microscópicamente allí donde otros no ven nada ve una huella allí donde en el territorio allí donde otros no ven nada mientras que el baquiano ¿no? tiene un mapa tiene un mapa o sea es una mirada más global no es una mirada microscópica sino que es precisamente el mapa que lleva todo general a la batalla ¿no? hay una ciencia del baquiano y hay una ciencia del rastreador y esa ciencia del baquiano y esa ciencia del rastreador tiene que ver con una experiencia del recorrido a través del territorio ese ¿no? que es subterritorio también el gaucho malo el gaucho matrero digamos ¿no? está todo el tiempo huyendo y tiene una experiencia y un saber respecto de ese territorio y de dónde esconderse en ese territorio y también el gaucho cantor se representa como el gaucho que va de tapera en tampera de galpón en galpón ¿no? cantando es decir que son personajes son tipos que surgen ¿no? que de alguna manera son determinados por ese territorio y que su precisamente sus capacidades tienen que ver con el recorrido por esos territorios por otro lado quería subrayar esto ¿no? también otra cuestión que de alguna manera Sarmiento retoma de las pautas de observación y de selección de los viajeros podríamos decir son los espacios nacionales ¿no? y acá no solo estoy refiriéndome a los paisajes sino los paisajes por ejemplo el paisaje de la de la pampa el paisaje de la travesía el paisaje de Tucumán ¿sí? en el capítulo 12 por ejemplo paisajes espacios nacionales que Adriana trabajó bastante en uno de los primeros teóricos que dio sobre el Facundo sino también estaba pensando en ciertos espacios de sociabilidad como la pulpería ¿no? la pulpería también es otra imagen que los pintores viajeros y los escritores viajeros miraban con mucha atracción como precisamente una imagen muy singular muy característica muy original ¿no? esa palabra que le gusta tanto a Sarmiento y que está en el título del capítulo 2 ¿no? originalidad y caracteres argentinos bueno la pulpería es un espacio de sociabilidad original muy atendido por los viajeros muy pintado muy escrito y que Sarmiento retoma precisamente para el capítulo 3 ¿no? donde muestra que este territorio no engendra solo cierta ciertas ideas ciertas costumbres ciertos hábitos ciertos tipos sociales ciertos caracteres como los de gaucho baqueano gaucho rastreador etcétera sino también ciertos espacios de asociación problemáticos como la pulpería ¿no? entonces en esa atención sobre los espacios de sociabilidad también Sarmiento recupera algo de esas pautas de observación y de selección que le vienen de los viajeros ingleses muy bien también quería extenderme un poquito la idea de esta que la perspectiva de los viajeros también es asumida muy frecuentemente en el texto porque el narrador del Facundo muchas veces asume el punto de vista móvil del viajero y precisamente se posa es como si momentáneamente se posara sobre el punto de vista de un viajero ¿no? de esto creo que también Adriana comentaba algo ¿no? que el narrador del Facundo y también Inés de Mendoza comentaba algo ¿no? que el narrador del Facundo tiene como una naturaleza uno diría proteica ¿no? es decir que asume diferentes lugares diferentes posiciones y diferentes puntos de enunciación por ejemplo muchas veces asume un punto de enunciación que es claramente autobiográfico ¿no? y Sarmiento por ejemplo habla de yo yo primera persona del singular mientras que en otros momentos asume por ejemplo un punto de vista más colectivo digamos ¿no? y no dice yo sino que dice nosotros y muchas veces ese nosotros tiene que ver con la generación ¿no? la nueva generación ¿sí? que en el Facundo ¿no? y en muchos de los contemporáneos de Sarmiento y Echeverría Alberdi etcétera digamos ¿no? esa posición de la nueva generación ni sería la de los federales ni de los antiguos unitarios ¿no? sería una tercera posición superadora ¿no? muchas veces cuando Sarmiento dice en el Facundo nosotros es una primera persona plural ¿sí? que tiene ese sentido ¿no? del grupo generacional ¿no? el salón del 37 etcétera etcétera pero también lo que quería muchas veces es que el narrador como digo ¿no? se posa ¿no? se posa en la mirada de un viajero quería leerles algunas citas nomás para pensar esta cuestión pero me parece que reparar en algunas citas puede darnos la idea de precisamente lo mucho que Sarmiento hace esto y lo mucho que despliega esto Sarmiento en el texto es decir la asunción del punto de vista móvil del viajero que le permite como hemos señalado antes que le permite adentrarse en el territorio hacer un viaje por el territorio ¿no? no desplegarlo ya de una forma alta y desde arriba sino internarse en el territorio como si estuviéramos viajando por él y el texto nos introdujera y nos hiciera viajar por él ¿no? capítulo 1 segundo párrafo esto lo habíamos comentado la semana pasada ¿no? dice en algún momento segundo párrafo capítulo 1 en la solitaria caravana de carretas que atraviesa pesadamente las pampas y que se detiene a reposar por momentos la tripulación reunida en torno del escaso fuego vuelve maquinalmente la vista hacia el sur ¿no? solitaria caravana de carretas atravesando pesadamente las pampas es como si momentáneamente ¿sí? el narrador nos hiciera ver el territorio desde la perspectiva de esta tripulación ¿sí? que atraviesa las pampas en esta solitaria caravana de carretas y todo el riesgo y toda la incertidumbre y todo el temor que implica atravesar ese territorio desolado sin límites ¿no? y absolutamente bárbaro muy bien eso del capítulo 1 el capítulo 2 capítulo 2 leo dice cuando habla de Echeverría dice no de otro modo dice a Sarmiento le interesa lo que ha hecho Fennimore Cooper el norteamericano ¿no? que describió que trasladó la escena de sus novelas de sus romances ¿no? a la escena de lucha ¿sí? entre la civilización y la barbarie que también describió las grandiosas escenas de la naturaleza y que por tanto trabajó con algo original americano que no tiene que ver con lo europeo ¿no? y consiguió hacerse un renombre como escritor americano bueno luego de decir todo eso sobre Fennimore Cooper también Sarmiento dice bueno aquí Echeverría hizo algo parecido en la cautiva ¿no? dice no de otro modo nuestro joven poeta Echeverría volvió sus miradas al desierto y allá en la inmensidad sin límites el territorio nacional siempre como lo ilimitado lo inmenso allá en la inmensidad sin límites en las soledades ¿no? la extensión no permite ¿sí? la asociación entonces un territorio que se nombra muchas veces como las soledades ¿no? en las soledades en que vaga el salvaje en la lejana zona de fuego que el viajero ve acercarse cuando los campos se incendian halló las inspiraciones corto aquí la cita ¿no? del capítulo 2 y sobre todo subrayo este último ¿no? nuevamente momentáneamente el narrador nos posa en la visión del viajero ¿no? en la lejana zona de fuego que el viajero ve acercarse cuando los campos se incendian ¿no? nos coloca en la mirada del viajero y en una y en una y en un espectáculo que los viajeros escritores y los viajeros pintores solían prestar mucha atención que es la cuestión lo que les decía antes de la quemazón ¿no? del incendio en la pampa otra cita ¿no? de aquí resulta del mismo capítulo 2 ¿sí? de aquí resulta que el pueblo argentino es poeta por carácter por naturaleza ¿ni cómo a dejar de serlo cuando en medio de una tarde serena y apacible una nube torva y negra se levanta sin saber de dónde se extiende sobre el cielo mientras se excruzan dos palabras y de repente el estampido del trueno anuncia la tormenta que deja frío al viajero y reteniendo el aliento por temor de atraerse un rayo de dos mil nuevamente acá ¿no? momentáneamente este pasaje que es muy conocido y que Julio Schwarzman en el texto que les recomendaba la semana pasada trabaja muy bien y muy extensamente yo solo quería leerla nuevamente para traer en la escucha de ustedes y cuando lo vuelvan a leer esto nuevamente cómo el narrador se posa momentáneamente en la mirada del viajero ¿no? el estampido del trueno anuncia la tormenta que deja frío al viajero ¿no? nuevamente la percepción del territorio y del atravesar del territorio y de experimentar el territorio desde la perspectiva de un viajero en el capítulo 2 y nuevamente la atención a la tormenta en la pampa ¿no? otra cuestión que los viajeros extranjeros ¿sí? solían representar mucho en sus narraciones y en sus representaciones gráficas capítulo 5 lo comentábamos este capítulo la semana pasada dice el aspecto de aquellas soledades ¿no? en primer párrafo del capítulo 5 cuando se presenta la travesía y el espacio de la travesía dice el aspecto de aquellas soledades es por lo general triste y desamparado ¿no? siempre la soledad siempre lo desamparado siempre lo triste y el viajero que viene del oriente no pasa la última represa o el jibe de campo sin proveer sus chifles de suficiente cantidad de agua nuevamente y el viajero que viene del oriente siempre la asunción de una perspectiva de viajero capítulo 7 ¿no? capítulo 7 dice cuando se representa precisamente cuando se representa y se contraponen ¿no? las representaciones de la ciudad de Córdoba como ciudad reaccionaria como ciudad que precisamente representa la reacción frente a la revolución de mayo ¿no? y como la zona donde se concentra la reacción realista a los españoles y Buenos Aires como ciudad que representa y encarna las ideas de la revolución ¿no? entonces ahí se hace como una imagen sensible de Córdoba ¿no? y se dice muy interesante por lo demás y se dice lo siguiente ¿no? dice por ejemplo señalo capítulo 7 es verdad que el viajero que se acerca a Córdoba busca y no encuentra en el horizonte la ciudad santa la ciudad mística la ciudad con capela y borlas de doctor ¿no? el viajero que se acerca a Córdoba nuevamente acá ya no un espacio natural paisajístico sino el espacio urbano de Córdoba visto desde la perspectiva del viajero que llega a la ciudad ¿no? y todos esos pasajes sobre Córdoba me parece que son bien interesantes para narrar desde precisamente la asunción de la perspectiva de un viajero porque parecería que Sarmiento nos hace hacer una visita por Córdoba ¿no? casi una visita turística y una visita a los antiguos monumentos de la Edad Media ¿no? del atraso Córdoba es el retraso Córdoba es una ciudad barbarizada porque es una ciudad detenida en el tiempo que representa la reacción ¿no? dice si queréis si cito del mismo capítulo 7 si queréis pues conocer monumentos de la Edad Media y examinar el poder y las formas de aquello de aquella célebre orden la célebre orden jesuítica los jesuitas id a Córdoba es decir nos manda nos manda a visitar Córdoba id a Córdoba donde estuvo uno de sus grandes establecimientos centrales de América ¿no? es decir que el pasaje sobre Córdoba empieza casi como una como una agencia de turismo que nos manda a ver Córdoba y luego por ejemplo también se dice andando un poco en la visita que hacemos ¿no? es como acá el narrador incluso nos incluye en una visita de la que él es como el introductor el que nos guía el guía andando un poco en la visita que hacemos se encuentra la célebre universidad de Córdoba ¿no? realmente nuevamente me parece que ahí la perspectiva del viajero y del viajero que visita una ciudad y que visita sus monumentos sus edificios y demás le sirve a Sarmiento como escritor precisamente para hacernos mover por el territorio hacernos ingresar por los territorios y por las particularidades de cada territorio incluso el territorio urbano y la particularidad de cada territorio urbano como en este caso el de Córdoba que tiene una representación bien bien interesante ya en la introducción ya en la introducción del libro también la idea del viajero y la asunción de la perspectiva del viajero también aparecía ahí cuando Sarmiento decía que falta un Tocqueville ¿no? es decir alguien premunido del conocimiento de las teorías sociales como el viajero científico de barómetros actantes y brújulas es decir falta 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 en la Argentina alguien que haga lo que Tocqueville ha hecho viajando a través de la América e investigando la democracia de la América del Norte ahí también aparece la idea del viajero y la necesidad de la perspectiva del viajero muy bien el viaje del personaje otro me parece eje posible para trabajar otra entrada posible para para entrar a la cuestión del movimiento en el Facundo ¿no? en ese sentido yo les voy a proponer que nos detengamos en la en la en el chat de hoy a la noche que nos detengamos especialmente en el en el capítulo 13 es decir precisamente en el último viaje de Quiroga en el último viaje de Quiroga en el viaje a la muerte uno podríamos decir si el viaje del escritor es un viaje al exilio el viaje del escritor el viaje del sujeto civilizado es un viaje al exilio y en ese sentido como decía Piglia es un viaje triunfal porque se logra zafar de la violencia el viaje del personaje uno podría decir que en último término es un viaje al muere ¿no? como dirá Borges ¿no? además me parece que sería interesante en esta cursada donde finalmente vamos a ver el primer Borges el Borges de los primeros libros de poemas ¿no? y que tiene ese poema tan famoso sobre sobre la muerte precisamente de Quiroga en Barranca Yaco me parece que estaría bueno deternarnos un poquito en el capítulo 13 en Barranca Yaco y sobre todo pensando el viaje final del personaje quería comentar muy brevemente una de las hipótesis centrales de 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 Sandra Contreras en el en el artículo crítico que les recomendaba leer ¿sí? que se llama Facundo la forma de la narración y precisamente me parece que hay varias cuestiones interesantes en el texto de Contreras pero fundamentalmente me interesa precisamente cómo propone algunas hipótesis para pensar el movimiento en el texto de Sarmiento ¿no? cito hago un par de citas nada más del texto de Sandra Contreras dice la guerra civil argentina que es el declarado objeto de análisis del Facundo cobre en la argumentación la forma de un movimiento Sarmiento se ha propuesto dilucidar la guerra civil argentina y esa guerra civil argentina es ¿sí? en el en la argumentación y en la narración del Facundo un movimiento y adquiere la forma de un movimiento Sarmiento la entiende a la guerra civil argentina como un movimiento la entiende como la directa consecuencia del movimiento espontáneo del estallido de las masas pastoras talen los rasgos que define el movimiento de las masas bárbaras para Sarmiento un puro movimiento una pura acción una pura fuerza de expansión en ebullición es Facundo quien encarna mejor que ningún otro caudillo la ley expansiva de la masa dice Sandra Contreras Facundo se puso en movimiento tal la imagen que está en el centro del libro como Artigas que imprevistamente se separa del cuerpo disciplinado del ejército Facundo súbitamente se pone en acción se sentía llamado a mandar a surgir de un golpe y me parece que acá está de alguna manera la hipótesis central que propone Sandra Contreras un poquito más abajo de la página en la que estoy leyendo estoy en la página 74 del artículo dice todo el esfuerzo compositivo de Sarmiento está en mostrar por medio de la disposición del relato que sin reflexión y el movimiento de las masas pastoras siempre es un movimiento sin reflexión es decir sin conciencia sin conocimiento de qué y por qué se está moviendo todo el esfuerzo compositivo de Sarmiento está en mostrar por medio de la disposición del relato que sin reflexión el de las masas pastoras es un movimiento sin dirección o mejor un puro impulso cinético cuya única dirección es la de enfrentar todo obstáculo sea cual fuere que quiera limitar sus actos me parece que lo que propone Sandra Contreras es especialmente interesante para pensar y de hecho ella lo hace un poquito luego ¿sí? cómo precisamente cómo es el movimiento de la barbarie y cómo es el movimiento de la civilización ¿no? cómo es el movimiento de las masas bárbaras las masas pastoras y cómo es el movimiento de otro tipo de masas que por ejemplo serían las masas norteamericanas para Sarmiento que son las masas que representa en sus viajes ¿no? y que Sandra Contreras pone bastante la atención ahí ¿no? el movimiento de las masas pastoras también es el movimiento ¿sí? y el movimiento de la barbarie de esas masas pastoras también es el movimiento de los personajes que la condensan ¿no? de los caudillos que la condensan como Facundo o como Artigas ¿no? y precisamente el movimiento de la barbarie como acabamos de leer según Sandra Contreras sería un movimiento tanto el de las masas bárbaras como el de los personajes bárbaros tanto el de las montoneras como el de los caudillos que representan esas montoneras sería un movimiento sin dirección ¿no? un movimiento sin dirección sin motivo sin razón sin causa ni dirección precisa ¿verdad? en ese sentido sería un puro impulso bárbaro al movimiento puro impulso cinético dice en un momento Sandra Contreras ¿no? y en ese sentido me parece que algo de esto empezamos a trabajar la semana pasada cuando consideramos el cuando consideramos el el inicio de la biografía de Quiroga finalmente en el capítulo 5 y recuerdo que en el chat ¿sí? varios de ustedes señalaron y tuvieron como percepciones de lectura muy interesantes ¿sí? recuerdo que alguien por ejemplo bueno ni hablar que empezamos diciendo que ese capítulo 5 nos empieza presentando a Facundo como un gaucho malo es decir como un gaucho huyendo que se ha desgraciado que ha matado a alguien ¿sí? y que por lo mismo está huyendo de la policía ¿no? es decir que nos lo presenta como un gaucho malo errante huyendo perseguido por la justicia y que hay algo ahí obviamente muy intencionado respecto de cómo se nos quiere presentar el personaje pero también algunos de ustedes recuerdo bien por ejemplo decían y les había llamado esa frase en un momento se dice de esto de la infancia y la juventud de Quiroga eso es lo que se está narrando en el capítulo 5 se dice el hilo de su vida se pierde en un intrincado laberinto de idas y revueltas ¿no? alguno de ustedes hablaba de eso ¿no? de que el movimiento de Quiroga en el primer capítulo se representa como un intrincado laberinto de idas y revueltas es decir de un movimiento de un personaje que realmente está como perdido en un laberinto como sin dirección como que precisamente va de un lado a del otro sin mucho sentido como si en efecto estuviera en una suerte de laberinto al menos desde la perspectiva de quien quiere hacer su biografía ¿no? o sea lo que está señalando es estos movimientos no se entienden hay que de alguna manera poner orden y no se entienden estos movimientos y es difícil narrar la biografía de alguien así digamos ¿no? por otro lado también alguno de ustedes señalaba y también tenía una percepción bien interesante como lector y decía que le había llamado la atención el uso de la palabra descender ¿no? Facundo desciende ¿sí? Facundo desciende el descender por ejemplo a la clase del peón ¿no? y el trabajar haciendo tapias cuando por origen social Facundo podría haber tenido otro tipo de trabajo ¿no? es decir y hay algo ahí también me parece interesante a pensar que es la idea de biografía inmoral infame ¿no? la idea de que acá se está construyendo una biografía de un sujeto que no es nada ejemplar en términos positivos es decir no es un modelo de conducta para nadie ¿no? y si algo nos muestra este primer capítulo el capítulo 5 es que si algo le gusta a Sarmiento es el juego ¿no? el apostar ¿sí? y le gusta el chupar digamos ¿no? beber es decir los vicios y desciende y desciende en ese sentido desciende en un sentido moral ¿no? y es una biografía moral en este sentido no en el sentido que nos presente un modelo de virtud sino más bien un modelo para execrar ¿no? un modelo inmoral que más bien sirve como un ejemplo contrario ¿no? pero quería señalar eso ¿no? también que se habla en el capítulo 5 de una vida oscura y errante el errar sin causa sin motivo ¿sí? y también aparece mucho la el narrador usa mucho la palabra Facundo reaparece Facundo reaparece es decir como si sus movimientos por momentos no supiéramos dónde está digamos ¿no? en ese capítulo 5 es decir ese movimiento errático de idas y revueltas como en un laberinto es un movimiento sin racionalidad un poco en la línea de lo que planteaba Sandra Contreras muy bien yo pienso que y en relación a esto también digo intentemos pensar el viaje del personaje el viaje final ¿no? el viaje de la muerte del personaje es decir ¿cómo viaja y cómo es ese movimiento? si ese movimiento tiene algún tipo de racionalidad o no ¿no? porque el viaje hacia la muerte en Barrancayaco es como una muerte anunciada todo el tiempo se le está diciendo que va a morir y entonces uno no sabe muy bien por qué por qué sigue yendo hacia ahí digamos ¿no? en ese sentido me gustaría que pensáramos esto ¿no? cómo se narra y cómo se representa el viaje final del personaje y otra cuestión en relación en relación a esto es un poco cómo pelean cómo pelea digamos ¿no? porque también la guerra y esto es algo que señalaba Sandra Contreras el texto de Sarmiento quiere narrar representar y dar la clave de la revolución argentina de la guerra civil argentina explicarla y la guerra tiene la forma de un movimiento decía Sandra Contreras y esto también va a ser trabajado en el libro y quizás sobre esto podríamos detenernos un poco más la semana que viene pero es decir el texto también propone y representa formas de la guerra bárbara y formas de la guerra civilizada es decir hay un tipo de movimiento guerrero bárbaro que va a ser el movimiento de la montonera y me gustaría que presten atención a cómo pelea la montonera y cómo es ese movimiento también absolutamente pulsional y sacado de la montonera sin orden sin disciplina y cómo en cambio es el movimiento de un ejército disciplinado como el del general Paz que muchas veces incluso si Facundo es como precisamente eso no puede dejar de moverse y es ese movimiento sin causa un puro impulso sin ético como decía Contreras más bien uno diría que el movimiento guerrero del general Paz es más bien por momentos casi un no movimiento es más bien casi un no movimiento es decir muchas veces precisamente Paz no pelea como guerreando a caballo sino que es un experto en infantería y de alguna es una estratega digamos es decir hace la batalla desde su gabinete y en ese sentido también pensar que pasa un poco con los modos de guerrear de Rosas porque Rosas por un lado es bárbaro pero por otro lado también se guarda por momentos Rosas también va a ser representado en un movimiento absolutamente puramente pulsional y que parece no tener ningún tipo de racionalidad pero también recuerden que si Rosas es el sucesor de Facundo es porque hace de la barbarie sistema racionalidad es decir es una versión superadora de esa barbarie instintiva que habría en Facundo y en Rosas habría una racionalidad bárbara y también Rosas hace la guerra desde su gabinete es decir hace la guerra quieto no siempre se mueve como se mueve Quiroga muy bien a mí por hoy me gustaría dejar aquí y más bien entonces les propondría que en el chat de hoy nos concentremos en dos capítulos les pediría que se concentren un poco para charlar sobre esto sobre cómo se mueven los personajes en el Facundo y pensar cómo se mueven los personajes a partir de esta hipótesis que nos planteaba Sandra Contreras y detenernos entonces en dos capítulos en primer lugar el capítulo 11 que se titula Guerra Social Chacón y les pediría que ahí atiendan especialmente al microrelato del Mayor Navarro que me parece un microrelato muy interesante para pensar esta cuestión del movimiento así que les pediría que si pueden releer ahora en estas horas ese capítulo y sobre todo las paginitas que le dedica al microrelato del Mayor Navarro genial y también les pediría que lean el capítulo 13 y especialmente ahí lo que hace al viaje final de Quiroga el viaje a Córdoba a Barranco a Yaco cómo se narra ese viaje final de Quiroga y les dejo aquí algunas preguntitas que son como siempre disparadoras la idea es que ustedes también anoten en la lectura de esos capítulos otras cosas y que en el chat podamos también charlar de otras cosas las que yo señalo pero más bien son unas preguntitas para que ustedes tengan como disparadores y que obviamente esto no implica que ustedes no puedan anotar otras cosas y que charlemos de otras cosas en el chat de hoy a la noche pero les sugería algunas preguntas como estas cómo analizar y pensar ese movimiento final de Quiroga y cómo se narra ese viaje final es decir que atendamos un poco a cómo está narrado ese final qué ven de diferente respecto a cómo Sarmiento venía narrando antes o venía escribiendo antes si bien alguna particularidad de cómo se trama la narración se construye la narración de ese viaje final y también cómo analizar y pensar el movimiento del mayor Navarro y por qué el texto se detiene tanto en narrar la vida de este personaje bueno son como les digo algunas preguntitas orientadoras nada más y la idea es charlar concentrándonos en estos fragmentos pero también con las asociaciones y con las anotaciones que ustedes hagan al releer estos fragmentos bueno yo por hoy entonces voy a dejar acá y bueno nos encontramos a la noche en el chat para charlar con las asociaciones y con las asociaciones